Tres días para las elecciones parlamentarias en Venezuela y hoy oficialismo y oposición se lanzaron a las calles para el cierre de campaña. Vamos a Caracas con nuestra enviada especial, Luisiana Ríos. Ella tiene lo más reciente. Gracias amigos de América Noticias. Estoy en el cierre de campaña de la oposición y tienen hasta las 12 de la noche los candidatos para convencer al electorado a fin de ganar más votos para las elecciones de este domingo. Los afectos al oficialismo tomaron desde temprano las calles del centro de Caracas y tal vez porque fueron muy pocos quienes se congregaron para apoyar al chavismo y a sus candidatos. El presidente Nicolás Maduro les advirtió. Ustedes el domingo dicen si seguimos avanzando o nos vamos al precipicio. Y es que el clima electoral que se respiraba era muy frío y desesperanzador hasta para algunos chavistas quienes reconocieron una vez más la escasez. Los productos que siempre hemos tenido pues. ¿Como cuáles? Bueno, imagínate. La sexta limesticia que la mayoría de las veces no conseguimos. Pero otros a pesar de la crisis venezolana se mantienen para las elecciones de este domingo fieles a la revolución. De la mano con Nicolás Maduro y con los candidatos de la patria, los candidatos de la revolución, es decir, los hijos, los hijas de Chávez. Le hago un llamado de conciencia a mi gente de Venezuela. Abran los ojos, los ojos de Chávez que nos está mirando a todos. Mientras tanto, al otro lado de la capital, se reunieron en un concierto con artistas y humoristas, los militantes que quieren un cambio que esperan de la oposición. ¿Por qué voy a votar? Por la libertad, por el cambio. Es lo más importante, porque se terminen las colas, porque haya progreso. Aquí no se puede seguir haciendo cola, queriendo comprar lo que uno no quiere, sino obligado. Y es que quienes se oponen al chavismo confían que lograrán una importante mayoría en la nueva Asamblea Nacional. Esa mayoría que va a ser sólida, repito, nos va a servir para debatir, para legislar y para proponer cualquiera de las soluciones que están en la Constitución. En la Constitución está la renuncia del presidente, la revocatoria del mandato, la posibilidad de una enmienda de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, las cartas están echadas, ya será la próxima medición este domingo en las urnas electorales, cuando Venezuela se juega su futuro al decidir quiénes van a ser las personas que van a legislar por los próximos años. Soy Luis Ana Ríos para América Noticias desde Caracas, Venezuela.